Los nopales están en peligro. Sin ninguna invitación, hay especies que emigran de un lugar a otro en busca de una mejor oportunidad para sobrevivir. Es el caso de la palomilla del nopal, un insecto invasor que proviene de Sudamérica. En México, 107 especies de nopales nativos y cultivados están amenazados por la posible llegada de esta palomilla. Investigadores de la UNAM estudian su recorrido de Sudamérica al Caribe. Esta palomilla en particular tiene un alto potencial de consumir los nopales mexicanos, tanto los que usamos con fines comerciales como las especies nativas de nopal que tiene México. El ser humano comenzó a utilizar en Sudamérica este insecto como control biológico de cactáceas nocivas, pero después las palomillas se volvieron plaga. Hoy lo tenemos a 800, 700 kilómetros de la frontera con Tamaulipas, por el Golfo de México. Está muy cerca de entrar al país. En 2006, 2005, se detectó en Isla Mujeres un avistaje de estas palomillas en unas nopaleras en Isla Mujeres y también en Isla Contoi. En el laboratorio de interacciones planta animal de la UNAM se analizan las fuentes de infección en caso de que la palomilla de nopal ingrese al país y que el gobierno federal pueda generar acciones en las fronteras a fin de controlarlo.